Hola, en este video vamos a estudiar el concepto de semejanza de matrices. Supongamos que A y B son matrices N por N. Recordemos que A y B son matrices semejantes si existe una matriz invertible P tal que A es igual a P por B por P inversa o lo que es lo mismo P inversa por A por P es igual a B. Dos matrices semejantes comparten muchas propiedades y por realidad de nombre y de semejanza. Por ejemplo, primero, dos matrices semejantes tienen el mismo determinante. Segundo, dos matrices semejantes tienen los mismos valores propios. Tercero, dos matrices semejantes tienen el mismo polinomio característico. Cuarto, dos matrices semejantes tienen el mismo rango. Las matrices semejantes comparten otras propiedades. Estas propiedades son necesarias pero no son suficientes. Esto quiere decir que existen matrices A y B que tienen el mismo determinante, los mismos valores propios, el mismo polinomio característico, el mismo rango y no son semejantes. Por ejemplo, si tomamos las matrices A igual a 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1 y 0, 0, 0, 1 y B igual a la matriz dada, para estas dos matrices se tiene que el determinante de A es igual al determinante de B es igual a 1, el único valor propio de A y B es lambda igual a 1, el polinomio característico de A y B es el mismo y es el polinomio P de lambda igual a 1 menos lambda a la 4 y el rango de A es igual al rango de B es igual a 4. Pero estas dos matrices A y B no son semejantes. En este video hemos estudiado la definición de semejanza de matrices. En el próximo video vamos a estudiar esa definición pero para el caso particular de matrices diagonales, es decir, vamos a estudiar el concepto de diagonalización. ¡Gracias!